El Pueblo se cansa de banda pinche franja. Nos están despejando de nuestras casas y no nos hacen casas la portugía. Ayúdanos por favor. No te vale la pena. Exigimos justicia. Exigimos justicia. Es un derecho. La Fiscalía hace cinco meses que nos tiene dando de vueltas de shopping de todo tipo. La Fiscalía protege a los delincuentes. Y nosotros somos gente trabajadora. No me digan los cifres. La Fiscalía defiende a los delincuentes y los protege. ¿Cuál es su nombre? El motivo de la manifestación, por favor. Mire, nosotros constituimos una asociación civil para ser una colonia ecológica. Fraccionamiento ecológico y popular de las minas. Adquirimos un terreno hace 25 años. El ejidatario titular nos lo cedió, nos lo vendió. Y ahora su hijo lo reclama y nos invade. Y nosotros tenemos la posesión desde hace 25 años. Ya hicimos nuestras casas. Llega con lujo de violencia. Nos despoja. Les pone candados a las casas. Aquí la compañera. Aquí está su casa. No puede entrar porque le pusieron candado. Esta casa también le pusieron candado. No puede entrar. Aquí están los pinches malhechores. Ya hicimos la denuncia. Ya nos dicen que la judicializaron. A nosotros no nos notifican. Nada nos lo vemos. Y los tipos siguen amenazándonos. Y nos amenazan con meter máquinas para trazar calles. Y la Fiscalía no hace nada.